Entonces, suele como una estrategia de aprendizaje, ya, lo tenemos ahí incluido. La pregunta como estrategia, porque así es que se llama el proyecto, la pregunta como estrategia para la comprensión de textos positivos y argumentos. Y si tú fueras a decir, no sé, si tú fueras a decir como tres cosas chéveres que has visto en los pelados, como en uno en particular o en dos, y tú dices, este pelado antes era así y ahora es así, ¿qué dirías? ¿Tienes algún caso así que dices? Sí, mira, un chico que era tan tragueso, me tocaba llamarle a la generación y ahora, e incluso se me llegó a volar, se llegó a volar una clase y ahora no se vuela. Y eso está ahí y llegó, señor, llegué tarde, último sole, llegué tarde, señor, pero estoy aquí. Un niño tan inquieto y todos decían del niño, dije, pero que el niño no daba, y ese niño, ah, tengas tú una foto. Se paró y expuso, hizo su trabajo y todo, qué cosa tan linda. Y me dio una impresión de un niño tan linda, cuando lo vi, el niño tan emocionado. Y el niño, o sea, tiene un cambio en él, o sea, que sí, dale, la motivación, el interés por aprender, la motivación, esa curiosidad, que también hemos despertado en otros cursos. Yo creo que usted hace allá, con los chicos, porque no he tenido oportunidad con los otros estudiantes por el tiempo, casi usted allá con los estudiantes, porque es que nosotros queremos hacer lo mismo, entonces ya estamos tomando otros cursos, ya hemos ido poco a poco tomando otros cursos para las tres. ¡Qué bueno! Porque si hemos despertado la curiosidad tanto en otros estudiantes, quieren saber qué es Soles, y también en los estudiantes que tenemos nosotros en querer aprender más. ¡Qué bueno! Y ellos están utilizando también, ya estamos observando que ellos están utilizando internet como una herramienta para conquistar, porque anteriormente ellos usaban era para estar en Facebook, para estar en las redes sociales, y nada más, y si hubiera consulta para Yahoo pregunta, pero ya ellos están yendo más allá, buscan otros ya unos documentos, digamos, ya buscan otras fuentes de información, y eso es lo que estamos viendo. El primer Soles que me pasó, casi todos tienen lo mismo, casi todos. Ahora no, ahora es diferente. Porque es como una de las estrategias de uno de los Soles, que ellos pueden levantarse de sus puestos, de sus sillas, preguntarle al compañerito, pues ellos están haciendo eso, y dicen, bueno, tienen que tener algo distinto. Entonces, ellos ahí se interesan en buscar otra cosa, que no tengan compañeros, y así. Y como realmente estamos tomándolo como, además, un incentivo, como es una de nuestras clases, estar como metidos dentro de la planeación, la pregunta, porque estamos evaluando desde ese punto. Entonces, ellos, es una buena exposición, porque saben, porque tienen más notas. ¿Ya? Wow. Quizás nosotros ahora, los Soles que vayamos a hacer con otros chicos, a la hora de descanso, que ya entra con otro fin, ¿cierto? pero ahora mismo estamos tomando como para que ellos aprendan, y también sepan que la fuente, el internet, es otra, una fuente de información, diversa, diversa, que pueden conseguir, pero que deben de saberlo, clasificar, y categorizar la información. Lo que estamos buscando nosotros, que ya incluimos dentro de nuestra clase. Otro chico. Un chico que era sumamente tímido. Tímido, 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 que no hablaba, y ahora, hasta Capitán de Soles fue, capitán. ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¿Y qué? ¿Y sientes que con sus amigos ya charla más y todo? ¿O también? Sí, ya él, ¿y qué forma? Yo, este niño, como yo no había logrado, la verdad que sí, él hablaba, y tiene una facilidad de expresión, lo conozco desde el año pasado, porque del año pasado aplicamos Soles allá con ellos, pero, unos cuantos, pero ya este año de lleno, y ellos, ese niño era muy callado, y ahora lo veo que esa participación, hace mapas conceptuales, la información, cómo él la resume, toda esa información que él consigue en internet, en diversas fuentes, cómo ellos en su grupo, y con sus compañeritos, la han resumido en un mapa conceptual, y les ponen, ellos y compañeritos, ¿sale? Y después, ellos se turnan. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Fantástico! ¡Qué bueno! ¡Fantástico! Y si yo te hago otra pregunta, y para ti, para ti, tú has cambiado, te ha servido a ti, como, en tu práctica docente, en tu vida personal, en tu, en tu manera de sentir la escuela, y en la, ¿para ti cómo ha sido? Sí, me ha servido, te digo, el sol, pues, me ha permitido, eh, innovar, me ha permitido, acercarme, como que más, los chicos de este mundo, son nativos digitales, y el que no está en, la cuestión de lo digital, está, digamos, está, porque los chicos, saben, sabiendo, cómo se manipulan, un computador, un teléfono, y todo, y me ha permitido, a mí, a mí, me ha exigido, aprender, para estar con ellos, para los que, lo que está hoy día, siguiendo, digamos, este mundo digital, la verdad que sí, ¿sí? Eso sí, sí. Qué bonito, porque yo, yo, yo te noto, y yo sé que tú eres una profe chévere, eso sí lo tengo clarísimo, o sea, eso sí, 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 eso se nota, o sea, de lejos, yo te digo, yo te digo, desde ya que yo hubiera querido tenerte a ti de profe mía, porque yo creo que no hay nada, o sea, tienes ese espíritu ahí, inspiradorcísimo, pero, digamos que sí, es una de estas cosas de, pues, que lo que le pasa a uno, cuando empieza a hacer uno solo, es que uno también se empieza a dar cuenta, las cosas que uno hace normalmente, y cómo, cómo, pues no sé, a mí, a mí me ha pasado como empezar a darme cuenta de lo que es soltar, ¿no? Soltar con los chicos, y dejarlos, saber qué pasa, ¿no? Y para mí eso ha sido lo más sorprendente. Es que anteriormente se pensaba salir un poco de la educación tradicional, que anteriormente se piensa que, bueno, siempre se ha pensado que el maestro es el que tiene todo, todo el cimiento, y que los chicos pueden acceder a él, y pueden ellos, también, digamos, digamos, aportar, lo que el docente ya vendría haciendo ahí un día, y un orientador en el proceso, pero ellos incluso, su compañerito, el capitán, el que, capitán, ya han aprendido, al respeto, bueno, al uso de la palabra, ya ellos han aprendido, que sus compañeritos tienen, como el que está liderando todo el trabajo, porque yo digo, olvídense, y yo nada más los observo, y a él se acerca a mí, cuando, que ya, digamos, en una situación, pero tampoco que se ha presentado, pero, ellos ya han, han aprendido, a ver a su compañerito, como la autoridad, en ese momento, bonito, y a eso, esa parte, sí, esa parte, que sí, me ha llamado, me ha impactado, porque yo, anteriormente, realmente, los dos, los estudiantes hoy día, no ven, o igual, o un par, ya no, si tú eres igual que yo, somos estudiantes, ¿por qué? Pero no, ellos ya saben, en ese momento, que, que tiene, en ese momento, la dirección, y la autoridad, en el, en el aula de Catania, y ya eso, lo están asomiendo, ok, que, que, tremendo, tremendo, pero, y por qué, veo que nadie más, se unió al grupo, algo tan chévere hoy, viste, viste, pues, había uno, que, que se iba, que algunos se iban a unir, pero al fin, yo creo que les falló el internet, o algo, pero bueno, de pronto, tú puedes escribir también, ahí en el grupo, lo chévere que fue, así de pronto, la próxima, otros se animan también, ah, la foto de que estaba Aiter y yo, puede ser, claro, no, para, para que sepas, básicamente, se iban a conectar, otros cuatro más, pero, a todos se les dañó el internet, pues, como que se les cayó el internet, yo creo que el tema de las lluvias, ha sido duro, y entonces, bien, como decimos acá nosotros los costeños, está, pero bien raspado, básicamente, básicamente, me parece, genial, genial, de acuerdo, totalmente de acuerdo, está bien, cuando la persona se cae, y se golpea, y se le rompe una herida, y se dice, estás rompado, ah, buenísimo, utan, te llevo, porqueyuni está convocado, Sargón, se les dañó el teléfono, y se les dañó, y se le rompe la SETAAAAA. ya está, y se losadora, y se convierta, y se él fue a la Navaje, y se loin,